Música Son muchas lunas tras que te lloran Rayando hoy Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando hoy A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Me tengo atrapada entre mi piel y mi alma Matando fuego tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Ay, 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 ay que a tu corazón me muero por ti viviendo sin ti y no aguanto me duele tanto estar así rayando eso solo trasero y no aguanto y no aguanto y no aguanto Gracias por ver el video.